Y creo que fue muy importante, sobre todo, sacarte esa mochila de ganar tu primer ATP y todo eso fue... Después jugás un poco más de pescado. Y ahí llegó a ese torneo, después venía a Buenos Aires. Me acuerdo, sí. Yo había llegado de viaje, de Australia, no sé qué, entonces hago el bolso rápido. Y bueno, voy a Chile, total voy, juego dos partidos, dos o tres partidos, pierdo y vuelvo enseguida para preparar Buenos Aires. Y llevo, llevé tres remeras, tres pantalones, dos o tres remeras. No le tenías confianza. No, nada. Y fui ganando, encima le ganó el primer partido al Gordo Caleri. Todos argentinos. Todos argentinos, creo que juega la mayoría. Después con Calatrava, Alex Calatrava. Entonces iba terminando el partido, iba ganando y me tenía que lavar la ropa. ¿Vos la lavabas? Sí, la lavaba a mano porque si la mandaba a la banderina no me llevaba y no tenía partido, no tenía para el próximo partido. Entonces me quedaba una remera de repuesto y usaba dos por partido. Entonces iba lavando todo así hasta que terminé ganando el torneo. Y también eso me hacía un poco que como que no fui pensando que era favorito, que lo podía ganar y que era un candidato. Fui relajado y suelto y eso creo que también me ayudó bastante a poder sacarme esa presión de encima y poder ganar el primer torneo.